Fueron dos las novedades centrales en la conferencia que dio la Organización Mundial de la Salud este miércoles. La primera, la que se llevó los titulares, fue que ya oficialmente el coronavirus, el COVID-19, es una pandemia. La segunda gran novedad de esa conferencia de prensa es el elogio que hace, debo decir, el inusual elogio que se llevan China y Corea del Sur por la manera tan decisiva en cómo enfrentaron el coronavirus. ¿Y qué fue lo que hicieron China y Corea del Sur? Pues fundamentalmente aplicar, ordenar a la población medidas restrictivas brutales, sumamente agresivas, cerrar, sitiar, poner en cuarentena ciudades enteras de millones de habitantes con tal de contener la propagación del virus. Y bueno, si uno ve los datos más recientes, el número de nuevos casos en China se ha desplomado, prácticamente se ha aniquilado. Estas medidas que tomaron China y Corea del Sur para, de manera muy agresiva, contener la propagación del virus, no las tomó Italia, por ejemplo. Tampoco las tomó Estados Unidos. Apenas este miércoles por la noche, Donald Trump, después de que se calificara como pandemia al coronavirus, empezó a mandar algunas de las medidas más duras, más agresivas, más restrictivas, pero que los mismos expertos dicen, ya ahorita no tiene caso. México tampoco las ha tomado. Es muy difícil. Yo en lo personal no soy experto en estas materias de mucho menos, pero lo que he leído y consultado y entrevistado de expertos es que, pues sí, muchas veces hay que hacer sacrificios, sacrificios fuertes como ciudadano para lograr contener esto, pero también se requiere valor de los gobiernos y compromiso con la verdad, aceptar la realidad que está pasando. Y eso es quizá donde muchos de los gobiernos de Occidente han tropezado. China tenía una enorme cantidad de funcionarios de salud especializados en el asunto del coronavirus, que estaban distribuidos en todo el territorio nacional, haciéndole pruebas a todo mundo. Y a cada rato tomaban a la persona las temperaturas, los entrevistaban, etcétera, etcétera. Las pruebas para detectar si alguien tenía o no tenía coronavirus, por ejemplo, en Estados Unidos, tardaron semanas en estar disponibles. Y la sospecha, por ejemplo, en el caso de México, es que hay muy pocos casos porque se han hecho muy pocas pruebas. Ya especialistas de los hospitales privados están diciendo es imposible que México, con la conectividad internacional que tiene, con la frontera de 3.500 kilómetros con Estados Unidos, con el constante flujo de personas y mercancías, no tenga más casos de coronavirus. A lo mejor no los están midiendo. Y si no los están midiendo, no saben realmente cuántos hay y no saben de qué manera se está contagiando entre la población. Y eso puede generar que el asunto sea muchísimo más grave y no se estén dando cuenta. Mientras vemos qué pasa con la salud, hay una enorme preocupación paralela en los mercados financieros. Porque se ha generado un pánico, una psicosis que ha llevado incluso a que hoy se detuviera la operación del Dow Jones, se detuviera la operación de la Bolsa Mexicana de Valores. Son esos mecanismos que están establecidos, son, digamos, mecanismos antipánico, si se me permite. Pero cuando tienes partidos de fútbol cancelándose, la temporada de básquetbol de la NBA cancelándose, espectáculos públicos cancelándose, un emblema de lo que es Estados Unidos, como Tom Hanks y su esposa con coronavirus diciéndolo, se empieza a generar una enorme preocupación, una sensación de que el asunto está fuera de control. Y el impacto sobre la economía ha sido brutal. ¿Por qué? Porque hay restricción en las cadenas productivas conectadas con China, hay restricción en los temas turísticos enormemente, la restricción de vuelos de las aerolíneas de Europa hacia los Estados Unidos le va a pegar al turismo también tremendamente. Es decir, estamos todavía viendo el inicio. Esto, dicen todos los expertos, solo se va a poner peor. Y va a depender de la capacidad de reacción de los gobiernos, de la capacidad de aceptación de los ciudadanos y también de la capacidad de los científicos para encontrar, ojalá pronto, una medicina. Toda la cobertura del coronavirus la pueden seguir en Latinos. Información para ti. Gracias. 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 Gracias.